comenzando el invierno aquí en belice miren qué bonito se mire el espacio ya bien nublado todo esto se mira bien ya bien nublado con puras nubes de lluvia y un viento que mueve las hojas de los árboles las ramas muy bonito muy hermoso desde salvapán del mopán con un bonito panorama de lluvia miren qué precioso se mira él se está hiriendo toda la calor y bien es la frescura de la lluvia muy bonito bonito panorama está relampallando también ya y y y y y Gracias por ver el video.